Mi casa estaba muy en mala condición, no teníamos condiciones para yo vivir con mis hijos, la casa estaba muy en mal estado, cuando llovía se entraba el agua, el lodo, era un caos. Dominicana se reconstruye, ha impactado en todo el territorio nacional más de 16 mil viviendas. Estamos trabajando en beneficio de lo que más lo necesitan, no son promesas, son hechos, estamos cambiando, estamos cumpliendo. Me siento muy agradecida, muy feliz por esta hermosa Navidad que me han dado, la verdad no me esperaba este hermoso momento y me siento muy agradecida. En nombre de nuestro presidente Luis Abinader y nuestro ministro Carlos Bonilla, le deseamos una feliz Navidad.